Hola Eduardo, ¿cómo estés? Hola, bien, gracias. Para jugar y ganar partido, lo más importante es el primer ataque. Y después es la devolución. ¿El saque por qué? Porque es el único golpe donde el ritmo depende totalmente de nosotros. Es bien importante entender los puntos de contacto diferentes en cada tipo de saque y tratar de ejecutarlo lo mejor posible. Les pongo un ejemplo rapidísimo. A mí la cancha de silla me gusta mucho porque se puede marcar en el piso mejor la idea que queremos plasmar. Normalmente a la gente les pongo el siguiente ejemplo. Cuando yo me paro, normal, relajado, sin abrir el stand, simplemente parado, mi hombro está siempre ya por el pie derecho donde ahí. Vamos a dibujar una línea vertical. En esta línea vertical, yo lo único que hago es que me salgo. ¿De acuerdo? Pero ahí, por esta línea vertical, tendrían que ir todos mis saques. El plano, el slice y el kick. El primer saque no necesariamente tiene que ser el plano. Está mal enseñado cuando me dicen que el primer saque tiene que ir duro. El primer saque es utilizar cualquiera de esas tres opciones como te convenga con el marcador que más te favorezca. Un ejemplo, si vamos 0.30 abajo con nuestro saque, el peor saque para tirar con las probabilidades más bajas de ejecutar es el plano. Tendríamos que eliminarlo y jugar con las probabilidades más altas para poder tener chance de recuperarnos en el juego o de ganarnos. Entonces, es importante que entendamos que el plano, en esta misma línea vertical que ya dibujamos, el plano siempre tiene que ir aquí adelante. Es el más adelantado de los tres. Seguido del slice, que viene un poquito más atrás, que es adelantado pero no tanto. Seguido del kick, que es adelante de la línea, que normalmente la gente piensa que tiene que ir atrás, que es adelante de la línea, pero es un poquito más atrás. Bueno, esos tres saques, si podemos nosotros ejecutar el lanzamiento por esta línea y tener esa facilidad de moverlo hacia atrás y hacia adelante, seguramente nuestro saque va a ser muy bueno porque el de enfrente jamás lo podrá leer. Para el plano, es importante que la conectemos en el centro de la pelota. Para el slice, es importante que siempre nuestra raqueta pase por el lado de la derecha, que pase por donde dice la R o la M de diadema. Y en el kick, es importante que haga un golpe de abajo, en el centro de la pelota, centro, izquierdo de la pelota, hacia arriba de la pelota. Es importante que esas tres capacidades diferentes que requieren para ejecutarlas, las practiquemos, las desarrollemos hasta su máximo nivel, para así poder pedir de nuestro saque lo que necesitamos. ¿Vale? Venga. Vamos a empezar entonces con tres saques planos. Lo único que hay que hacer en el plano, última, es si jugar con el reloj, la pelota tiene que llegar lo más rápido de un punto A a un punto B. Entendemos que lleva una probabilidad muy alta de error, pero por eso hay que utilizarlo simplemente con marcadores a favor, y no cuando estamos en momentos apagados. Un poquito más a la derecha, sería mejor vas a ganar más velocidad en el saque. Vamos ahora con el slice, vamos a pasarle ahora sí por el lado totalmente de la derecha de la pelota. Bien, esa es la mejor. Vamos a pasar al kick. ¿Qué le pedimos al kick? Al kick solamente le estamos pidiendo un solo objetivo, que la pelota se levante. No tiene que ir rápida, no tiene que ir jugando con el reloj, su único objetivo es que pique lo más alto posible, porque todos la van a devolver. No hay que desesperarnos por pensar que van a devolver, van a devolver, esa es la razón. Pero que devuelvan en el lado más débil, cuando pegamos acá arriba, y sobre todo de revés. Hay que evitar el kick de derecha, porque de derecha, mecánicamente, nuestro cuerpo, para los que somos derechos, el músculo funciona perfecto para poder impactar la pelota y bajarla. En el revés, pegamos con el músculo más débil de nuestro brazo, y es muy complicado generar fuerza, generar velocidad para pegarle el muro. Entonces, un buen saque de kick, si lleva buena altura, probablemente te va a dar la facilidad de poder pegar la primera pelota que te llega, y no pierdes el control del punto. Fíjate cómo, si avanza, va a buenas colocaciones, pero no, ya está, no quiere decir que le falta la pelota, ya da más por abajo. Aje. Estos son los tres saques que existen, que suenan muy fáciles, muy simples, requieren tiempo, requieren mucho tiempo y mucha práctica, para poderlos desarrollar como uno los quisiera tener, pero una vez, les prometo que una vez, haciendo un canapito todos los días, el saque mejorará mucho, y sobre todo, entendiendo las diferentes distancias con la pelota, con el diferente objetivo de efecto que le estamos tratando de poner a la pelota. Que nada más hay esos tres, no hay más, todos por la parte de la derecha, ¿vale? Sigan todos sus consejos, y también si quieren ver más videos como estos, síganos en nuestras redes sociales, de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, donde lo podrán ver haciendo algún video, y bueno, eso fue todo por hoy, nos vemos en otro video para entrenar. ¡Adiós! ¡Gracias!